Esta es una complicación de la diabetes que afecta a los ojos, específicamente a la retina, un tejido que es sensible a la luz y que se encuentra en el fondo del ojo. La retina es un elemento importante en el proceso de la visión, ya que su misión es transformar la luz que entra a través de la córnea, la pupila y el cristalino en señales eléctricas que viajan al cerebro a través del nervio óptico, donde se convierten en las imágenes que percibimos. Tener diabetes no es sinónimo de ceguera, ya que si el paciente tiene un adecuado control de sus niveles de glucosa, un buen apego al tratamiento médico y hace cambios en el estilo de vida, puede lograr una buena calidad de vida y evitar complicaciones. Sin embargo, cuando esta condición está descontrolada y se mantienen altos niveles de azúcar en la sangre por periodos prolongados, se puede causar la obstrucción de los pequeños vasos sanguíneos que alimentan a la retina, lo que corta la irrigación sanguínea, y como resultado, el ojo intenta crear nuevos vasos sanguíneos. Pero estos no se forman adecuadamente y pueden sangrar. Estas alteraciones causan daño en la salud de los ojos. Y si bien la retinopatía diabética no suele causar signos o síntomas al inicio, es importante que sepas que puede provocar ceguera. Por lo que si tú o algún ser querido tiene diabetes, es fundamental tener un buen control de esta condición y mantener niveles adecuados de glucosa en sangre, así como acudir a revisiones periódicas con un médico oftalmólogo para que revise cómo está la salud de sus ojos. Es importante acudir a esta consulta por lo menos una vez al año para que el médico pueda realizarte un examen completo de la visión y que pueda detectar alguna alteración de forma temprana y te pueda dar un tratamiento. Esto a fin de evitar complicaciones.